Buenas tardes, mi nombre es Maynor Mejía, jefe de la sección de salud y seguridad ocupacional del Seguro Social. En este momento vamos a hablar del plan de contingencia que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para la próxima Semana Santa. Y quisiera decirle que la estrategia que implementa el Instituto año con año es la siguiente. Primero, un plan de prevención a través de medios de comunicación enfocados a la seguridad vial, a la seguridad de las playas y en su momento era también dirigido a los procesos procesionales, pero que este año no van a haber. En tal sentido, el Ix hace campañas a través del radio y los medios dirigidos a prevenir todo accidente vial, particularmente todo lo que son motoristas, que es uno de los mayores problemas que tenemos, y todo lo que es el transporte privado y sobre todo el transporte público. Aprovechando esta oportunidad con respecto al transporte público a toda la población, se le recomienda, tomando en cuenta que estamos en era COVID, tener todo el distanciamiento social posible a la hora de entrar a un autobús. Por eso, sabemos que en estos periodos se aglomeran las personas, pero por lo menos hay que tener cuidado en ese sentido del distanciamiento social, pero particularmente no abordar buses donde están saturados de personas, mucho menos que un piloto vaya corriendo o esté a altas velocidades o con que tenga olor a licor. Eso es peligrosísimo y puede provocar un accidente vial. En el caso de uso de vehículos particulares, se recomienda, por supuesto, hacer un chequeo general al vehículo, particularmente en frenos, luces y que tenga todos sus aditamentos como el agua, el líquido de frenos y usar el cinturón de seguridad y jamás, por favor, usar un celular cuando se va transportando. También es importante que las personas, por evitar tránsito, se levanta muy temprano o se van muy tarde a la hora de la madrugada y si no tienen costumbre, pues tienden al sueño y esto puede provocar un accidente. Particularmente en las playas, no estamos haciendo recomendaciones muy precisas. Primero que todo es que va a haber un cuerpo de salvamiento que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pone y dispone para toda la población en general para Guatemala. La primera recomendación al respecto es que si usted va a ir a las playas, es una consideración muy personal de usted y su familia, lo que tiene que hacer es precisamente bañarse o estarse en un lugar que tiene cobertura por el cuerpo de salvamiento del Ix y respetar las indicaciones que os den. En este caso en particular hay que tener prudencia las horas que se bañan, si hay un alfaque o no hay un alfaque y eso el cuerpo de salvamiento se lo va a hacer ver. Pero de usted depende también el distanciamiento social que usted pueda tener en una playa, considerando que las playas se llenan mucho. Entonces, si bien la labor se va a hacer, es de mucho sentido común de ustedes poderlo realizar y prevenir las enfermedades. Otro aspecto importante de la estrategia es que el Instituto trabaja con el Sistema Nacional de Prevención para Semana Santa, Sinaprece, que coordina la Conred y esto consiste en que nosotros proporcionamos a los diferentes campamentos que van a haber en todo el país, ambulancias con tripulación de enfermeros que nos pueden brindar cualquier ayuda. Estas ambulancias van a estar en los diferentes campamentos, por ejemplo, Champerico, Puerto San José, Panajachel, Tical, Tulate y varios más. Entonces, el Instituto se hace presente también a través de la Coordinadora Nacional para Desastre, la Conred, y no está más de decirles a ustedes que para el Instituto es importante que todos tengamos sentido común en esta Semana Santa. Si no hay necesidad, no tienen por qué ir a las playas o a lugares donde esté muy concurrido, pero si lo hace, lo tienen que hacer con toda la prevención del caso porque está en riesgo su salud y la de su familia.